A ver esta guitarra San Lucas Yo no sé tocar pa' que nadie canta las puertas Yo sí Soy el único que sabe darle tono a esta mujer A cantar O a no cantar Elíjense tu gusto y el mío Pepe Caracola, caracola Caracolita del agua Se han arrojado las olas a los pies de la muralla De los abismos del mar Tienes que contarme un cuento que me pueda controlar De mi amargo sufrimiento Cercuala, Cercuala Con tu roncador de viento ¡Ay! 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 ¡Bien te he sido ver! ¡Ay! 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 para ver Norteo del Sur. Cuerpo bueno, genio artigo, es fatiguita me cuesta. Despiertas y estás dormido, no me des por Dios más buenas. Las arenitas del mar son como mi sufrimiento, no hay quien las pueda soltar. De pronto la lleva el viento. De pronto la lleva el viento. Ay, ay. Vientecito que me quita la salud, no me hagas más padecer, que un viento malo eres tú. Dientecito de serén, venga del Norteo del Sur. ¡No hay derecho! ¡Pobre sucia! ¡He faltado mal de la... ... ...